Buenas tardes amigos y seguidores, hoy nos encontramos en la calle Cores, donde se instala cada sábado el tianguis de la Unión de Barateros de México, donde en estos momentos se lleva a cabo la sanitización de los comercios que se instalan cada sábado sobre la calle Cores, acciones encaminadas a la prevención a la prevención del contagio del virus SARS-CoV-2, responsable del coronavirus. Cabe señalar que comerciantes mencionan que los vecinos que desean que sus espacios sean sanitizados, que estos domicilios sean sanitizados, pueden abrir las puertas y las personas encargadas de llevar a cabo esta acción, pues ingresan hasta los mismos para rociar un líquido sanitizante de amplio espectro. Esto, pues, en común acuerdo entre vecinos y barateros de México. Acciones encaminadas a la prevención del coronavirus, pues recordemos que en Tlapacoyan se presentan hasta el momento ya más de 30 casos positivos y 11 sospechosos, por lo que es tarea de todos llevar a cabo la prevención, la prevención y cuidado. Pocas, dos mil cubrebocas se han estado repartiendo desde el inicio de la jornada de trabajo hacia todas las personas, clientes y transeúntes que circulan por esta zona comercial, que cada sábado se instalan los barateros de México. Recordemos que algunas semanas estuvieron sin actividad, algunos sábados estuvieron sin actividad. Bueno, vamos a nuestra transmisión, amigos y seguidores, de este espacio informativo. Pues, recordando que se lleva a cabo una sanitización en los comercios, en los espacios que utiliza cada sábado la Unión de Barateros de México, quienes se instalan en la calle Juárez, de la zona centro de la ciudad. Acciones en pro del cuidado de la salud, de los ciudadanos, de los clientes, de quienes cada sábado ingresan a esta zona comercial a hacer sus compras. de productos, de ropa, de productos de la canasta básica, y que son llevados a los domicilios. Desde la calle Zaragoza, hacia la calle Cuauhtémoc, que es donde se estará sanitizando entre los comercios de la Unión de Barateros de México. Cabe señalar que algunos domicilios donde, pues, los vecinos abren las puertas para la sanitización, pues, también se está llevando a cabo. Ingresan al interior las personas encargadas de estos trabajos de sanitización hacia los locales, hacia los espacios comerciales, y también hacia los domicilios lo llevan a manera de prevención, también es muy importante destacar que la población, pues, ya hace uso del cubrebocas, hace uso del gel antibacterial, acciones, pues, en pro de la salud de los ciudadanos, del cuidado de las mismas personas para mantener en buen estado su salud. Cabe señalar que desde temprana ahora se instaló un cerco de sanitización en la calle Llave, casi esquina con Juárez, donde ingresan las personas hacia este tianguis, este tradicional tianguis que cada sábado se instala en esta calle, en la calle Juárez, y pues ahora llevan a cabo estas acciones. En este espacio que se ha instalado sobre la calle Llave, pues, las personas, las personas encargadas de ello, aplican líquido sanitizante, así como regalan cubrebocas a toda persona que no lo utiliza. Este es el módulo de sanitización que se ubica en la calle Llave, casi esquina con Juárez, donde integrantes de la Unión de Barateros de México obsequian cubrebocas y aplican un líquido sanitizante a las personas que ingresan a este tianguis. Pues aquí en este módulo de sanitización se encuentra Roberto Pérez Campis, dirigente de la Asociación de Barateros de México, que se instala cada sábado aquí en la calle Juárez. Importantes acciones, actividades que realizan en pro de la salud de los tlapacoyenses. Vemos que se ha colocado un módulo de sanitización, ya se está trabajando desde la mañana y ahorita, pues, realizan la sanitización de los comercios. Vimos también que ingresaron a algunos domicilios a realizar esas actividades. Sí, esto es a petición de los vecinos, la sanitización en sus hogares. Los que quieran y los que deseen y tengan la confianza de Barateros de México, pues los vecinos de la calle Juárez pueden pedir ese servicio. Nosotros se los vamos a dar totalmente gratuito, porque nos interesa la salud y la seguridad de los vecinos, de los comerciantes, de los compañeros, de los mismos clientes. Es por ello que, pues, nosotros hacemos todo este tipo de acciones porque somos una organización responsable para darle el cuidado a los ciudadanos. Estuvieron varias semanas paralizadas las actividades, las actividades comerciales, Barateros de México no se instaló, pero ahora se instalan con todas las medidas sanitarias pertinentes y que rige la Secretaría de Salud. Así es, tuvimos parado muchas semanas. Ahorita llevamos seis semanas ya trabajando. En ese trayecto no se ha bajado la guardia. Se han regalado 14 mil cubrebocas, se ha sanitizado dos veces al día en toda la calle. Dejamos totalmente barrido toda la calle Juárez y eso es como debemos trabajar. Nosotros como comerciantes debemos de ser responsables porque también necesitamos que la economía siga fluyendo. Eso es lo importante. ¿La responsabilidad de los socios de los integrantes de Barateros de México? La responsabilidad de ellos es utilizar el cubrebocas y cuando llegan en la madrugada se tiene que sanitizar sus vehículos. Como vienen de fuera, tienen que ser muy bien canalizados, revisados sus vehículos y ellos mismos si tienen alguna enfermedad o algo, la verdad no pueden trabajar. Eso nos dimos a la tarea, por eso es que lo decimos con orgullo y más que nada gracias a Dios que ninguno de los comerciantes de Barateros de México está contagiado. No hay ninguna enfermedad y es por ello que nosotros venimos preparados con cubrebocas, con gel antibacterial, con sanitizante y eso es lo que tenemos que hacer como una organización responsable en Tlapacoya y en toda la región. Algo muy importante remarcando eso que se menciona, que todo esto se da a la responsabilidad de los comerciantes, al interés por acatar los lineamientos de salud y que puedan seguir laburando. Así es, ellos mismos saben que si alguien de nosotros no acata los reglamentos sanitarios, la verdad nosotros tenemos en todo el tianguis personal donde está vigilando que si alguna persona no tiene su cubrebocas, nos muestran con pruebas, ellos se van totalmente castigados de dos a tres, cuatro semanas a como lo acuerdemos en la asamblea. Porque debemos de ser como dirigentes, no debemos de ser dirigentes tibios, debemos de ser dirigentes donde les vamos a dar las herramientas a ellos y no tienen por qué decir no tenemos cubrebocas, por eso nosotros los preparamos para que sean unos ciudadanos responsables. Y hoy aprovechando esta entrevista con Carlos, pues quiero agradecerle a la comunidad de Clapacoyan por ser unas personas conscientes y la verdad mi agradecimiento para el pueblo. Como se está mirando ahorita, ya es muy raro ver el día sábado donde tienes una persona sin cubrebocas. La verdad es algo muy satisfactorio para mi persona y para mi asociación, que la verdad, pues una felicitación para Clapacoyan por guardar estas medidas sanitarias. Y algo importante que, pues de los municipios donde se están aplicando estas medidas, pues es Clapacoyan es donde se está trabajando prácticamente al 100% a comparación de los demás. Así es, ha habido buena comunicación con las autoridades y pues eso habla bien, en que tenemos que trabajar de la mano. Aquí debemos de unir fuerzas todas las organizaciones junto con el ayuntamiento para poder combatir todo este virus que nos está ocasionando pérdidas humanas, pérdidas económicas y es momento de unir fuerzas. Aquí no vamos a ver colores ni partidos, Aquí somos una sola familia clapacoyense y vamos a estar juntos para combatir el COVID. Algo también importante es que si los vecinos de esta zona piden el apoyo para sanitizar fuera del día sábado, ¿lo podrán hacer? Claro que sí, claro que sí. En las redes sociales nos los pueden pedir, nos organizamos algún día que no sea sábado y venimos a sanitizar toda la calle en la que ocupamos Barateros de México. Y si alguna persona también, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, hemos sabido de familias que se han contagiado y nos han pedido el apoyo de la sanitización, se les ha mandado. Esto no se publica porque todo, muchas cosas tienen que ser anónimas. Si lo que publicamos es por dar a conocer a los ciudadanos, invitarlos como ahorita hacemos todo esto. Eso es, no es por presunción, es por hacer la invitación. Y pues Barateros de México, las veces que se instale en esta zona, pues van a seguir los lineamientos que marquen las autoridades. Claro, es esta nueva modalidad que ya vamos a tener que vivir y vamos a esperar a las autoridades municipales, autoridades sanitarias que nos indiquen hasta cuándo paramos. Pero yo siento que esto no lo vamos a dejar así. Es la nueva normalidad y vamos a seguir adelante. Unidos con autoridades, con asociaciones, con la gente que quiera trabajar con nosotros, nosotros estamos abiertos a proteger la salud de la gente y a darles también seguridad. Y algo importante de la concientización es la responsabilidad también. Trabajamos, vuelvo a repetir, somos una asociación civil que trabajamos responsablemente. Hay muchos comentarios, pero son buenos, son buenos porque de ahí vamos a tener que mejorar. Si no hablan bien de Barateros de México, ya me preocuparía que ya no hablaran. Todas esas críticas para mí no son malas, sino que me hacen ser mejor. Y la verdad, lo hago con hecho, con pruebas, con fundamentos. Eso es lo que Barateros de México tiene un gran orgullo de que trabajemos de esa forma. Y pues finalmente el exhorto a la población para que siga los alineamientos de salud. Se le hace una cordial invitación que no bajemos la guardia, que sigamos protegiéndonos en la nueva modalidad que estamos viviendo en este 2021. Y vamos a tener que seguir de esta manera. Vamos a tener que seguir cuidando. No olviden lavarse las manos dos, tres, cuatro veces al día lo que sea necesario. Comer sanamente frutas, verduras y estar muy bien para no poder contraer o contagiarnos de ese COVID-19. Con eso lo vamos a destruir completamente. Y que Barateros de México cada sábado los esperará con todas las medidas sanitarias. Claro, así va a ser. Para la próxima semana se va a tener que redoblar de diferente manera, diferentes estrategias para que esto sea mejor.